Bien, estamos con el economista Jorge Manco Zanconetti. Vamos a... Jorge, muy buena noche, gracias por tenerte una vez más en programa. A ustedes, va bien. Realmente es un placer conversar contigo, una de las personas que más conoces sobre la problemática minero y energética en el país. Y bueno, el tema de minera y anacocha, la problemática de minas conga, es un tema de absoluta actualidad, ¿no es cierto? Que se puede analizar desde cuatro puntos de vista, se podría decir, el punto de vista oficial de la empresa, ¿no es cierto? El punto de vista de las autoridades regionales y municipales. De hecho, se ya pasó el día de hoy el alcalde de Selendín, me parece, que hizo unas declaraciones en donde dijo que ya había conversado con el presidente de la República y había salido satisfecho de la reunión, en fin. Por otro lado está la visión de las rondas campesinas y por otro lado está la visión de los sectores, pues, absoluta y esencialmente antimineros, ¿no es cierto? Entonces, quisiera que nos comentes, por favor, Jorge. Sí, gracias, Ricardo. El tema de minas conga, hay que verlo en perspectiva, ¿no? O sea, existe y es evidente, como el dicho este, ¿no? Todo se paga en la vida, ¿no? En esta vida, ¿no? Las malas prácticas que tiene el grupo, digamos, Newman, Buenaventura. Y lo curioso es que el accionista tercero de Minera y Anacocha es el Banco Mundial, ¿no? El proyecto conga es un proyecto, es una extensión, si tú quieres, que va a significar una inversión significativa. Estamos hablando de 4.500 millones. 800 millones de dólares, ¿no? Aunque ellos en sus textos oficiales hablaran de mucho menos, 3.800, ¿no? Y va a significar una producción entre 600.000 onzas, ¿no?, de oro, que es una cuestión significativa. 600.000 onzas es poco menos de la mitad, ¿no?, de lo que están produciendo ahora. Y aproximadamente, estamos hablando de unas 50.000 toneladas de cobre, porque es oro y cobre, ¿no? En un horizonte de 17 años, ¿no? Entonces, si uno ve en perspectiva, esta fuerte oposición es lo que podríamos llamar la crónica de una muerte esperada. Va junto Tía María, el tema de Bill Crick, Puno, la ampliación de Sauder, ¿no? Entonces, y yo lo que percibo es que no hay una estrategia de parte del gobierno, de este nuevo gobierno, ¿no? Y es como que te fuiste en promesas y en expectativas y ahora te están pasando la factura, ¿no? Es decir, usted, señor comandante Humala, prometió un nuevo comportamiento minero en la campaña electoral, ¿no? Hemos visto que el famoso impuesto a los sobreganancias, que lo hemos tratado en el programa, no va a significar lo de capital nuevo, de aporte nuevo, son mil millones, no los 3.000. Entonces, aquí se han suscitado demasiadas expectativas, ¿no? O sea, tenemos, como tú bien señalas, la versión oficial de la empresa, ¿no? Que ha cumplido con todos los parámetros de lo que se llama el estudio de impacto ambiental, que es el aspecto central, ha cumplido con las reuniones que le exige todo estudio de impacto ambiental, ha convencido, ¿no?, supuestamente a los centros poblados allegados al proyecto Conga y que van a ser directamente impactados. Es más, tienen el apoyo de las comunidades, de más de 20 comunidades o centros poblados que están alrededor del proyecto Conga, ¿no? Que, como digo, es la inversión más importante de todo este paquete que el gobierno promete o proyecta de los 52.000 millones de dólares, bueno, 4.800 es eso. Entonces, no estamos ante cualquier proyecto, ¿no? Estamos en el proyecto más importante de este periodo. Pero veo la perspectiva, ¿no? Entonces, si hay una estrategia del gobierno para tratar, tenemos un actor, el sector empresarial. El otro actor, evidentemente, son las autoridades locales, regionales, que tienen una posición ambigua, por un lado, exigen, ¿no?, en el caso de alcaldes de Celendín, de La Encañada, que ha estado en más de una oportunidad, que son, digamos, gobiernos locales que han percibido importantes recursos, no necesariamente los que debieran ser, ¿no?, pero los recursos del cano que ha percibido Cajamarca, sobre todo hasta el 2004, 2005, eran los más importantes, eran los primeros. Después, por los problemas, por los conflictos, sobre todo por el tema del agua, ¿no? Yo recuerdo una frase del patriarca, justamente, del Grupo Buenaventura, que decía, la minería debe sembrar agua. Ese es el tema crucial. Con Alberto Buenavía. Con Alberto Buenavía. Entonces, si la minería no siembra agua, estamos en problemas. Porque acá se trata de afectar, prácticamente, trasladar cuatro lagunas naturales, y de una u otra manera van a afectar 20 lagunas más, digamos. Pero cuatro las van a, ¿no?, como hicieron con Antamina, digamos. Es decir, que la empresa sostiene que ellos van a construir una artificial. Claro, reservorios, claro. Pero eso, la verdad, lo que dejan dudas, justamente, el estudio de impacto ambiental, que recién el 2013, o sea, algo así como que tú empiezas a construir y a levantar el proyecto, y, sin embargo, el aspecto crucial, el estudio de impacto ambiental, el nervio, que es justamente los efectos hidrobiológicos, hídricos, que vas a tener, ¿no?, por la desaparición de cuatro lagunas, que evidentemente tienen, pues, ríos subterráneos, ¿no?, fuentes subterráneas, donde se capta. Eso no lo vas a tener en los reservorios, o sea, eso es lo que creo yo, que hay una falta de confianza, y yo he dicho, legítima de los campesinos, ¿no? Entonces, en esa medida, estamos nosotros construyendo. Algo pasó con Tía María también al respecto. Ya la empresa da de sí o sí que el estudio de impacto ambiental es favorable, y ya empieza justamente a trabajar el proyecto, ¿no?, que prácticamente estaría en funciones recién en el 2015, ¿no? Entonces, este, ahí nosotros encontramos que hay una debilidad de parte del Estado, ¿no? O sea, lo que dice el padre Adrana en una entrevista hoy día en un diario local... En la República. En la República. Realmente... No se debe hacer minería en cabeceras de cuenca, es el titular. Bueno, si es así... Eso es lo que sostiene Marco Arana. Si es así, prácticamente estamos diciendo no a la minería. No a la minería. En su conjunto. Le ha puesto una cruz. En su conjunto. Entonces, porque justamente la minería está sobre los 3.000 metros, o sea, 4.000 metros. Entonces, yo creo que allí tenemos que dialogar y con la ciencia al costado, ¿no? Entonces, porque los ingresos que se tienen, estamos hablando que en el proyecto de 17 años, tenemos más o menos 630 millones de dólares de realías, estamos hablando de 2.300 millones de impuestos a la renta, más el efecto en el empleo. Efectos positivos. Tenemos unos cuadros donde podemos otros, de pobreza, de Selendín, en Cajamarca, donde verdad, creo que... Vamos con los cuadros. En los cuadros, por ejemplo, este es el cuadro primero que tiene que ver con la producción de Minera Llanacocha, ¿no? Fíjate, el año 2005 la producción estuvo por los 3.317.000 onzas. 3.317.000. Al 2010 esta producción se disminuye a 1.462.000. O sea, la baja en la producción de Minera Llanacocha por los conflictos sociales viene desde esa época. Cerro Quilis, ¿no? El problema es el agua. Entonces, Minas Conga es la alternativa que tienen estos accionistas, Neumon y Buenaventura, ¿no? Entonces, ha habido utilidades importantes. En el 2005, 525 millones, ¿no? Con una producción de 3.300.000 onzas. En el 2010, tienes 591 millones de utilidad neta, con prácticamente una producción mucho menor, ¿no? Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Te está diciendo que los ingresos y las utilidades se deben a los altos precios del oro, a pesar que tu producción ha disminuido más del 50%, ¿no? Entonces, Más claro, ni el agua. Ni el agua, ¿no? ¿Vamos con el siguiente cuadro o hacemos ese cuadro? El siguiente cuadro me parece importante. Fíjate lo que puede hacer la minería, ¿no? Vamos con el siguiente cuadro, por favor, adelante. Ahí está, ese es, ese es. Cajamarca, en los índices de desarrollo humano, ocupa de 25 departamentos, o sea, incluye la provincia de Constitución del Cayo, 20, el puesto 20. Es el departamento que tiene la menor cobertura eléctrica. Y el ingreso promedio no está en Cajamarca, en la provincia de Cajamarca, que es donde está Minera de Llanacocha, 290 soles mensuales. Y en Celendín, donde estaría el proyecto Minas Conga, 157. Increíble. Entonces, acá tampoco podemos decir, fíjate, la minería, yo siempre digo, es una oportunidad de desarrollo, que tiene externalidades negativas, o sea, efectos negativos, es verdad. Pero aquí lo que se importa es costo-beneficio. Yo diría que los beneficios que tiene el sector en su conjunto son mayores a los efectos negativos. De allí que hay que conversar, hay que dialogar, porque la gente, los que están en contra del proyecto Minas Conga son los frentes de defensa, las ONGs, parte, digamos, ambientalistas, que se reconoce como antimineros. Y yo creo que hay que juntar, y el gobierno hace muy bien en mandar a su Estado Mayor, los tres ministros, el de Ambiente, el de Energía y Minas, el de Agricultura, están allí. Y mañana es un día clave, ¿no? Mañana, o sea, es un día clave porque van a tener un teta-teta, o sea, al frente, al frente a, justamente, la población organizada de Celentín, que es el núcleo, ¿no?, por donde está el proyecto Conga. Entonces, el otro actor importante, evidentemente, es el Estado. Y en el Estado de gobierno yo no veo una estrategia, ¿no? O sea, ahí, no veo, si bien es cierto, el señor Caballero, en conflictos, hace su trabajo, digamos, la PCM, el Ministerio de Energía y Minas, de Agricultura, como que, ¿no? No hay la decisión política de manejar estas situaciones. ¿Me hacen señas, por favor, Jorge? Vamos unos cortecitos comerciales y regresamos. Estamos con Jorge Marcos Zanconetti comentando la situación en Cajamarca. Bien, esperemos que Las Congas no sea una oportunidad perdida, que los peruanos sepamos aprovechar estas coyunturas, que negociemos, ¿no?, que hagamos buenos negocios, ¿no?, pero no cerremos, pues, como lo hacen algunos extremistas. Hay que decir las cosas con absoluta claridad, que se ponen por oponerse a una posibilidad de levantar la cabeza en un departamento que está en el 21 lugar, ¿no es cierto?, en los índices de pobreza y desarrollo humano. Que es más completo, para medir la... ¿Qué es más completo? Es más completo porque no solamente toca el ingreso familiar, el grado de alfabetización, ¿no?, servicios, agua, desagüe, sino también las coberturas de salud, educación, ¿no? Entonces... Decías que la electricidad también es uno de los menos... Claro, Cajamarca es el departamento con menor cobertura, fíjate. Entonces, no es un problema de llanacocha, es verdad, no es un problema de llanacocha, pero si la empresa está ganando, a pesar que la producción se ha tirado a menos de la mitad... Tenemos otro cuadrito, perdóname, sobre la evolución, por favor, si lo pudiésemos pasar al tercer cuadrito, la evolución de la utilidad neta, casi puede recibir un poco más... Claro, entonces, fíjate, el 2007 hay una caída de la utilidad neta, porque se ven los efectos, pues, de... A pesar que... Este cuadro me está expresando tres cosas. Uno, que a pesar de la menor producción, las utilidades han crecido, pero no como han debido ser. ¿Por qué? Porque la producción se ha caído drásticamente, ¿no? Entonces, ahora con precios del oro por encima de los 1.600, ¿no? Que casi arañó los 1.700 dólares la onza, en la práctica no se están teniendo los ingresos y los impuestos a la renta y el cánono de Cajamarca. Ellos proyectaban trabajar sobre un precio de la onza oro, creo que de algo más de 500 dólares, ¿no? Menos, 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 o sea, 400 dólares. 400 dólares. Entonces, el proyecto Conga está proyectado 17 años de vida con precios del oro de 400 la onza y de 1 dólar 25 la libre de cobre. O sea, vas a producir 600.000 onzas, ¿no? En promedio y 50.000 toneladas de cobre, ¿no? Entonces, importantes ingresos para el fisco. Por el lado de regalías, 630 millones, yo ahí diría que debieran ser más, hay que ajustar, ¿no? Entonces, aquí hay que conversar, hay que ser, como dicen en quechua, un tínquil, ¿no? Entonces, pero realmente aquí lo que entra es un elemento político y ideológico, ¿no? Los llamados frentes de defensa. El mismo gobierno regional, si tú recordarás, el presidente regional de Cajamarca tiene una afiliación conocida de izquierda, ¿no? Respetado profesor del SUTEP, ¿no? Ha dicho, ¿no? Que hay que dialogar, ¿no? Entonces, y evidentemente está haciendo una llamada, ¿no? Que también debe haber inversión en responsabilidad social, porque Mineral Yanacocha podrá decir que tiene, digamos, una serie de socios, ¿no? A las comunidades campesinas del entorno, a sus proveedores, pero básicamente la gente de los proveedores son de Lima, ¿no? Son de Cajamarca. Cuando tú vas a Cajamarca, Cajamarca, fíjate, Ricardo, hay un resentimiento contra Yanacocha. Hay un resentimiento, ¿por qué? Porque tienen varios exclusivos, colegios exclusivos, ¿no? Un sueldo, pues, por encima de los 5.000 soles, trabajador, 4x4, ¿no? Iglesia propia, mercado propio. Entonces, ha revolucionado Cajamarca, ¿no? Cajamarca hoy día tiene, pues, ha elevado los alquileres, el precio de los alquileres. Centros comerciales. Centros comerciales. Pero el hombre común y corriente y el campesino no la ve. No la ve. No la ve. Entonces, y el canon y la regalía los manejan los gobiernos locales con un alto grado, yo sé, de paso de falta de transparencia y corrupción, este, proyectos. Oye, yo he estado alguna vez en Cajamarca y la parte del canon servía para construir una plaza de toros, ¿no? Qué lamentable. No, entonces, entonces, ahí es un problema ya de cultura, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que el Estado debiera tener, no solamente en este caso Minas Conga, ¿no? O sea, vienen otros proyectos y donde tenemos que hacer más transparentes los datos y tenemos que hacer efectivo que la minería y los recursos que genera la minería, la población local vea el efecto. No en la capital de provincia, no en la capital de departamento, sino en las comunidades. Y conversar con las ONGs ambientalistas y hay que tener también, hay una cosa, en el Ministerio de Energía y Minas tiene que ponerse las pilas. O sea, no se puede el Ministerio, y ahora el Ministerio del Medio Ambiente, ahí está fallando el estudio de impacto ambiental. Yo no puedo autorizar un estudio de impacto ambiental cuando el elemento central, que es justamente qué va a pasar con las lagunas, con los efectos geológicos y hídricos, ¿no? Resigue el 2013 y ya empezar la construcción de una obra, ¿no? O sea, que ahí con razón la gente pues dice, oye, van a secar cuatro lagunas porque abajo está el mineral, y ¿cuál es el efecto de eso? Entonces, ahí hay problemas que se deben resolver, repito, diálogo alturado, con información científica de por medio. Hacen bien los ministros a ir a tomar el toro por las alas, ahí eso se ha debido hacer hace tiempo. Pero no solamente este caso, si tú lo ves, es Puno, es Tacna, es Arequipa. ¿Podría ser el proyecto este en Moquegua, Chucapaca, por ejemplo, que tiene grandes perspectivas auríferas? Auríferas, claro. Si no se maneja adecuadamente, ¿no? Toromocho, por ejemplo, lo tenemos al frente, ¿no? Lo que pasa es que en Toromocho ya es una zona minera por excelencia, y más bien las comunidades, los centros poblados alrededor de Minas Conga, piden que haya actividad minera, ¿no? Entonces, fíjate, ahí se reproduce el tema, ¿no? Los de arriba y los de abajo. Los de abajo no quieren minería porque hay afectación de la cuenca, ¿no? Y de arriba quieren porque es empleo. Me hace enseña, Jorge, insistentemente, vamos a unos cortecitos, por favor, para los últimos minutos con Jorge Macosacón y todavía hay temas pendientes. Regresamos. Bueno, creemos que es importante para la imagen del país, para poner a prueba también, digamos, el grado de responsabilidad del gobierno, que el proyecto Conga no se caiga, pues no sé qué expresión utilizar, ¿no? Y acá lo que hay que hacer es negociar, negociar, este... A mí me llama la atención algunas declaraciones, por ejemplo, de Marco Arana, a mi criterio bastante radical, ¿no? Él es enfático, él dice, la población no quiere minería en las cabeceras de cuencas. O sea, eso es como ponerle la cruz al proyecto. Ponerle la cruz, ¿no? Le dicen, ¿no? Este proyecto prevé una inversión de 4.500 millones. Tú dijiste que eran 4.800, ¿no? Y él contesta, de los 4.800, dice en la República, 3.500 los invertirán en la compra del molino más grande del mundo. No es que todo ese dinero va a Cajamarca. Bueno, pero entiendo yo que ese molino va a servir, pues, para desarrollar ese proyecto. En fin, es totalmente opuesto, Marco Arana. Sí, yo creo que ahí hay un pensamiento, yo diría, esencialmente crítico, ¿no? Hacia toda actividad extractivista, ¿no? Y yo comparto la preocupación ambiental, pero creemos que la ciencia y la tecnología han desarrollado tanto. En otros países tú vas a ver, traes petróleo y al costado estás extrayendo naranjas o manzanas, ¿no? Entonces, el tema es que aquí la debilidad ambiental, los pasivos ambientales, la mala imagen que tiene la minería, no por culpa de las empresas, por culpa del Estado, un Estado permisivo. Yo por eso te decía al principio, todo se paga en esta vida, ¿no? ¿Cuánto de culpa tiene, por ejemplo, Llanacocha con el caso Choropampa y el derrame de Mercurio? O sea, en el imaginario del campesinado, no de Cabecera de Cueca, porque Cabecera de Cueca ha sido ganado por Llanacocha. O sea, los ha convencido con empleo, con pequeñas cosas, ¿no? La gente política, ¿no? La gente de los centros poblados, las rondas campesinas, que para mí tienen mucho respeto, las rondas campesinas dicen no a la minería. Pero es un no que te permite, ya, ustedes tienen que invertir, queremos una colaboración, un aporte de 200 millones. Es innegociable, ¿no? Pero, evidentemente, creo que ahí el gobierno tiene que servir de intermediario, entonces, de ser un puente, ¿no? Porque es un proyecto importante para el país, no solamente para Cajamarca. Para la imagen del país. Exacto, entonces, porque ya son varios, ¿no? Entonces, ya son varios proyectos que se caen, ¿no? Entonces, si fuésemos un país industrializado, o sea, el sector más importante de la economía peruana es el sector minero. Yo soy un crítico del sector minero, pero por el lado del aporte fiscal, que siempre he creído que ese aporte es mínimo, ¿no? Entonces, pero, justamente, luchamos para que dentro de la política, dentro de la democracia, digamos, las reglas de juego incrementen la participación fiscal. Con racionalidad, inteligencia, ¿no? Exacto. Entonces, en este asunto de Minas Conga, creemos que influyen muchos intereses, hasta políticos, porque vamos a ver nosotros que muchos de estos alcaldes van a tener figuración para las próximas elecciones regionales o parlamentarias, ¿no? O sea, es un tema que vende, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que hay que evaluar, ¿no? Pero a mí lo que me molesta y mortifica es la debilidad del Estado. El Estado no está, o sea, no hay una posición firme respecto a resolver los conflictos, enfrentarlos. Nosotros estuvimos en las transferencias y señalamos al sector de Energía y Minas que el problema más importante del sector no es la falta de inversión, no es el tema internacional, es el tema interno, los conflictos sociales. Hemos tenido estos últimos 20 años un sector privilegiado que ha crecido, ¿no? Pero ha crecido más para afuera que para adentro, el sector minero. Y es hora de ajustar las clavijas. Entonces, ¿qué dice la sociedad de minería? Ya que con el aporte que se han logrado, esos 3 mil millones, que no son 3 mil, que son mil, ellos dan por resuelto el tema social y que ya es tema que el Estado intervenga resolviendo los conflictos. Pero tampoco los conflictos se pueden resolver, pues, a bala, ¿no? Entonces, hay que dialogar, hay que conversar. Tincui. Gracias, Jorge Manco. Realmente seguiremos conversando el tema. Muy amable por tu participación una vez más. Amigos, ha sido todo por el día de hoy. Doy pase a mis compañeros en Arequipa. Muy buenas noches.